¿Qué es el Partido Popular a nivel nacional? Que aquí en el Partido Popular a nivel nacional, aquí no solo en España, en el conjunto de España, no solo es bueno que estén todos en el Partido Popular, en el País Vasco es imprescindible. Por lo tanto, quiero contar con todos y quiero que os hagamos adelante.